A las plantas De la Virgen Es del trono soberano De mi Rey y Redentor Hoy vino Rey de Amor Te alabamos hoy postrados Llenos de fe y de emoción En la Nueva Jerusalén Es Jesús aclamentado El que espera por lo que El que espera por lo que ¡Gracias!